buenas tardes amigos amigos de medios opso que tal como le va yo soy joel quintana esta ocasión me encuentro en esperanza en la delegación de cruz roja mexicana donde llegan con una persona herida por proyectil de armas de fuego procedente de allá de un paseo el coyote por el rumbos de esta de hornos por allá al lado de la presa de manera extraoficial se dice que esta persona se encontraba internada en el monte en compañía de su familia donde pues recibió un disparo en la pierna es todo lo que tenemos hasta el momento mis amigos seguidores hay una persona que llega herida de un balazo aquí a la cruz roja de la delegación de esperanza buenas tardes amigos amigos de medios opso les habla joel quintana nos encontramos en la delegación de de cruz roja mexicana esperanza donde llegó una persona a bordo de un vehículo particular herida de proyectil de armas de fuego hasta el momento se desconoce la identidad de esta persona que fue alcanzada por una bala así es mis amigos seguidores hasta el momento se desconoce la identidad de esta persona así es aquí en la cruz roja mexicana de delegación de cruz roja de esperanza bueno afortunadamente esta persona no va a ser necesario su traslado a unos centros hospitalarios ya que pues trae un balazo en el pie o en la pierna de manera extraoficial es lo que tenemos le vamos a dar más detalles en una nota por separado recuerde que más tarde al punto a las 7 30 de la tarde pues dará inicio el sistema de noticias de medios opso ya las autoridades empiezan a retirar de aquí de la delegación de cruz roja aquí en esperanza reciben a una persona herida por proyectil de armas de fuego la persona ya está recibiendo los primeros auxilios parece ser que no va a ser necesario su traslado a un centro hospitalario maría sánchez buenas tardes que tenemos por aquí a lulis gracias arizona gracias que pasa mi quintana dice así es mis amigos seguidores llegan con una persona herida por proyectil de armas de fuego y llega una persona con un balazo pues aquí a la delegación de esperanza de delegación de cruz roja ya están los elementos de seguridad pública municipal a cargo de la comandancia de la comisaría de aquí de esperanza pues hasta el momento mis amigos se desconoce la identidad de esta persona alcanzada por una bala herida por allá en el monte por allá frente al paseo el coyote es lo que nos dicen de manera extra oficial a bordo de un vehículo particular llegó a solicitar los primeros auxilios esta persona afortunadamente ya está siendo atendido en estos momentos por los paramédicos de guardia de esta delegación de esperanza sonora el chapito soto gracias alberto miranda lara buenas tardes carlos alvarado así es carlos alvarado muy calmado obregón y pues es sospechoso de esas situaciones es algo de terror verdad mucho silencio es pánico no así es bienvenidas todas las personas al portal de medios opso les habla joel quintana desde la delegación de esperanza sonora en la cruz roja donde recibieron a una persona herida de un balazo en la pierna es lo que nos dicen de manera extraoficial hasta el momento se desconoce la identidad de esta persona que recibió pues un balazo allá frente a lo que es el paseo el coyote se freddy burgo gracias mirna soto maría josefina maría josefina gracias por conectarse a medios opso y pues ya esta persona está siendo atendida a ver bueno mis amigos seguidores hasta aquí voy a dejar la transmisión gracias por estar conectado estar al pendiente de las transmisiones nosotros con el compromiso de mantenerle informado de lo que sucede en obregón en el valle del yaqui y en todas partes que asistamos para mantenerle informado lo que sucede aquí en obregón ella por último llega una persona a la delegación del hospital de cruz roja de esperanza herida de un balazo afortunadamente la persona no va a ser trasladada a bordo de una ambulancia así es que ya ni a los paseos puede ir a gusto la gente así que es mejor ni salir así la situación un balazo recibió esta persona cuando se encontraba con la familia en un paseo por allá en el coyote así es más o menos lo que nos dicen aquí en el lugar hasta el momento se desconoce la identidad de esta persona herida de un balazo este viene siendo una víctima colateral más sin embargo vamos a seguir investigando para mantenerle informado cuáles fueron las causas realmente en una nota por separado le vamos a dar los detalles soy Joel Quintana seguimos muy al pendiente y en vigilia saludos saludos cordiales para todos y cada uno de ustedes soy Joel Quintana gracias y y y y y y y